Plastic Caramelo Plastic Caramelo Plastic Caramelo Plastic Caramelo es un juguetito que todas mis amigas las entretiene como le gusta, como lo muerde con el saborcito que ella pretiene mi vida tiene a loco que a un y no mobo y a la nenita no le supo más y se me llama, long distance going oh my god, it's long, long calling Plastic Caramelo Plastic Caramelo Plastic Caramelo Plastic Caramelo Plastic Caramelo Acción Acción de disfaction Que por quien amelo Melo Caramelo Todas las chicas Se lo taposean Agarran, suelta, mueven la cadera Nadia lo coge, se lo pasa al chino El chino de Corea, se lo pasa a Andrea Dichy lo agarra que no lo suelta y no lo suelta, no lo suelta No puedo creer como se pelean como le gusta esta paleta Plastic Caramelo Plastic Caramelo Si lo vas a conseguir Con sonrisas y descaro Tu lo vas a lograr No pierdas más mi tiempo y no eches para atrás Sabes lo que tienes Si no sabes lo que tienes Sabes lo que tienes Sabes lo que tienes Sabes lo que tienes Ni mas cantarte Queremos impresionarte Y si tu no dejas la vida alegrarte Bailas con nosotros Dejanos tocarte Cuando estemos juntos No podras despegarte Plastic Caramelo Plastic Caramelo Plastic Caramelo Plastic Caramelo Para que quiera action Dabe dabe Action y disfaction Dabe dabe Naforquina Mello Dabe dabe Mel Caramelo Dabe 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 Ten y dame solo un besito Que yo a ti te lo dirito Ten y dame solo un besito Que yo a ti te lo dirito No te pongas Que eroso Ma' bien ponte Que eroso No te pongas Que eroso Ma' bien ponte Que eroso Dejen de joder y pongas se limpias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!